Hola amigos de YouTube, un saludo a todos, en especial a todas las personas que me están siguiendo todo el tiempo, los que están dando like, los que están comentando los videos, los que me están siempre haciendo preguntas para que yo se las responda, algunas dudas que tienen, un saludo a todos ellos, un saludo para los que critican, siempre va a haber quien critique aunque tu video sea mejor, pero bueno yo les mando un saludo de todo corazón, no tengo problemas con ellos tampoco, este video que voy a hacer ahora, se lo voy a hacer a uno de mis seguidores, yo les digo que cuando ustedes tienen una duda me la preguntan y yo trato de hacer el video para que explicárselo mejor, porque a veces escribiendo es más difícil, con pruebas así se va a entender mejor, ellos tienen una conexión de un ventilador, entonces estaban mirando uno de mis videos, pero el problema de ellos es que tienen los colores de los cables, no están especificados como deben ser los colores, porque son cables ya un poquito antiguos, ellos tienen dos blancos, supuestamente los blancos son neutros, pero en ese caso no se sabe si son neutros o no, porque el otro color que le sigue tiene creo que es verde, según me estaba mirando la escritura, con una raya o azul con rayas verde, algo de eso me estaba explicando, debería haber estado un negro y un blanco, un azul y un blanco, un amarillo y un blanco, un rojo y un blanco, pero no lo tienen, entonces no saben como ellos van a identificar cual es el positivo, entonces yo les voy a explicar a ellos una forma, que si la hacen con mucho cuidado, no van a tener problemas, siempre que tengan precauciones, porque hay que tener muchas precauciones, cuando tú vas a hacer cosas que no están en realidad en las leyes de la electricidad, pero bueno, esta que les voy a mostrar ahora si están las leyes, que es esta, si tuvieran esto, un aparatico como este, enseguida le va a marcar cual es el positivo, tienen que estar sueltos los cables, aquí lo estoy haciendo porque en realidad, pero aquí como les decía, el negro es positivo y el blanco es negativo, ahí no está marcando nada, pero aquí sí marca porque es el positivo, entonces podemos usar otro tipo de herramientas, que no sé si las tendrán a la mano, si las tienen perfecto, no hay que hacer lo otro que les voy a explicar después, tenemos esta herramienta que te mide continuidad, te mide el voltaje, todo te lo mide, y con esta podemos encontrarlo también, entonces, cual es la última opción, no tenemos, hay más opciones, pero les voy a poner una que es un poquito menos peligrosa, ya la voy a, les voy a enseñar ahora, ok, tiene que buscarse un soque, aquí lo tenemos, que puede ser ese, puede ser este que estoy aquí, lo traen las lámparas también, hay muchos modelos, aquí hay otro más, ok, que vamos a hacer con el soque, le vamos a enroscar un foco, y tenemos los dos cables, el foco es lo mejor que hay para hacer estas pruebas, porque si se rompe, se rompió un foco, no es lo mismo que se queme un ventilador, que se queme un equipo eléctrico, no, con el foco, y no va a dar problema, a no ser que estén conectando un foco de 110 en 220, imagínate ya eso, y de la forma que se los voy a enseñar yo, nunca le va a pasar nada el foco, porque nunca va a tener 220, ok, en este caso, la corriente, viene por los cables, y, el tierra, escuchen bien, el tierra, viene por lo que es el panel, le manda la tierra directamente por tubería, en el caso de ellos, tienen un cable pelado normal, que es el que traen los cables de Rome, los cables que son, que tienen protección como esta, que ya les voy a enseñar ahora, los cables que traen una protección como esta, que está aquí, traen en el medio, un verde, que es el que marca el tierra, en el caso de ellos, viene pelado, y los demás son vivos, ok, neutro y vivo, ok, entonces, que vamos a hacer, vamos a identificar el vivo de esta forma, para que ellos también lo hagan, van a ir a cualquiera de los cables, cualquiera que esté ahí, en este caso aquí, casualmente, haciendo este video, me encontré una irregularidad, aquí se la está enseñando, miren, esto lo hizo alguien, anterior a mí, y puso aquí un tape, eso es, lo más malo que puede hacer una persona, en lo que es en la electricidad, aquí lleva un guayasnob, que es un guayasnob, esto que les voy a mostrar ahora, esto es lo que debe de ponerle, ya lo voy a rectificar, porque casualmente haciendo el video, encontré ese problema, yo no voy a zafar esa caja nunca, pero bueno, ya lo encontré, se le pone esto, él debe poner esto, y me lo encontraba en otros países, cuando he visitado, encontraba esto, entonces, el blanco, aquí es neutro, pero como ellos no saben cuál es, porque no tienen los colores, vamos a hacernos la idea, que estamos haciendo, lo que ellos deben de hacer, si no tienen los equipos de chequear, que yo les enseñé, vamos a ir aquí, que aquí está el cable blanco, mírenlo aquí, que lo estoy tocando abajo, y vamos a ir aquí, y vamos a tocar aquí, y qué pasó, nada, no encendió, esto no es un truco, esto es real, miren, entonces, donde está el negro, aquí está el negro, no verdad, cualquiera de los dos cables, en el foco va a encender, cualquiera, entonces, qué vamos a hacer, vamos a ir aquí, miren, ya puse el negro, y vamos a tocar la caja, va a hacer una chispita, así que no se preocupen por eso, es normal que haya la chispa, y van a ver cómo enciende, miren, ven, encendió el foco, y miren la chispa como hace, pero qué logramos hacer, identificamos el cable, que es el negro, porque si yo vengo ahora aquí al blanco, no va a encender, nunca, muy importante, no van a coger este cable, y el otro, y hacer esto, aquí va a funcionar, porque tenemos negro y blanco, pero ellos allí, tienen dos colores, que no saben cuál son, y si es 220, al momento va a reventar el foco, entonces, qué vamos a hacer, esta prueba se hace, cable por cable, con la tierra, escuchen, con la tierra, no vayan a hacerlo, ni con uno, que piensen que es neutro, no, tiene que ser el cable pelado, como lo tienen ellos, por eso le estoy haciendo el video, el cable pelado, que viene, que eso viene siempre en el medio, ahora aquí no tengo uno, casualmente, por eso lo quería haber enseñado, aquí lo que tengo solamente, es esto que les voy a mostrar, bueno, aquí el verde va a venir así, a veces, pero ellos no tienen esto, ellos tienen un cable pelado, completamente, que ese es el, el tierra que viene del panel, que es el tierra que viene por aquí también, y es lo que estoy probando, le digo a ellos, yo me estoy, ellos se tienen que hacer la idea, que esto es un cable, lo que viene aquí, y van a poner aquí, pan, ponen el, en una parte de, de uno de los cables, de uno de los que tengan ahí cualquiera, y empiezan a hacer esto, ven, y ya incendió, eso es uno por uno de los cables, con el cable que está pelado, no lo vayan a hacer cable con cable, mira que se lo repito, y se lo repito, porque, si son dos vivos, cuando hagan así, y peguen, al momento, el foco se va a reventar, y se van a asustar, no les va a pasar a ustedes, pero se va a reventar el foco, entonces, y siempre tengan los cables protegidos, estos cables que ustedes están cogiendo, para hacer de estos, protegidos, si los tienen que coger con guantes, cojanlo con guantes, con una pinza, que sean aisladas, y los cogen también, pero no lo cojan directamente, si no tienen protección, como estos, estos cables tienen protección, para que no les vaya a coger la corriente, la estoy especificando todo, paso por paso, porque no quiero que se vayan a tener un accidente, bueno, espero que les haya resultado el video, un video rápido, pero es un video, que necesita alguien en este momento, y yo los hago así, prácticamente, a lo mejor ni lo voy a editar, solamente lo voy a pan, y lo voy a mandar, para que la persona resuelva, y más que son de las personas, que me siguen a mí, y están, con toda la prioridad, la prioridad que necesitan, bueno, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, aquí tengo un ventilador, que me trajeron, para ver si lo arreglo, que, tú lo conectas en la corriente, y, hace un pitico, pero no, no obedece, ni al control remoto, ni a nada, tú le puedes dar, con el control remoto, que no funciona, y tengo también, una luz que me trajeron, se la voy a enseñar, estos van a ser, los próximos videos, que les voy a mostrar, estas luces, que ponen en los patios, las casas, que alumbran, me la trajeron, porque no tiene cable, tengo que ver ahora, si funciona, y adaptarle un cable adentro, vamos a ver, bueno, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video, gracias.